En el último programa de Tribuna Constitucional desarrollamos la impugnación procesal y en la parte final, ya en el epílogo de dicho programa, analizamos los recursos extraordinarios. Uno de ellos es el recurso de casación para los procesos que se llevan en sede judicial, pero también en sede constitucional hay el recurso de agravio constitucional, este recurso que permite el traslado de una jurisdicción que inicialmente era del Poder Judicial al Tribunal Constitucional. Este mandato constitucional que luego ha sido desarrollado en el Código Procesal Constitucional y luego también ampliamente tocado en la jurisprudencia es lo que nos trae el día de hoy. Entrega número 61 de Tribuna Constitucional. Soy Guido Aguila Grados y el día de hoy hablaremos sobre el recurso de agravio constitucional. Bienvenidos. En los denominados procesos constitucionales de la libertad, a saberse, habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, se da esta posibilidad impugnativa. De tal manera que tenemos en procesos constitucionales de la libertad los denominados recursos ordinarios, la apelación, la queja, la reposición y el denominado recurso extraordinario, que es el recurso de agravio constitucional, como lo denomina el Código Procesal Constitucional del año 2004. Este recurso de agravio constitucional, ¿por qué es extraordinario? Porque exige motivos taxativos para su procedencia y definitivamente al exigirlos limita la posibilidad de que el órgano jerárquico superior pueda pronunciarse como si se tratara de un recurso ordinario. Es más, este RAC, como lo vamos a llamar en adelante, tiene la capacidad de incentivar lo que se llama la jurisdicción negativa del Tribunal Constitucional. Esto es, el Tribunal Constitucional peruano va a conocer del RAC solamente cuando la segunda instancia, la Sala Superior del Poder Judicial, haya denegado, esto es, declarado improcedente o infundada, la demanda incoada por quien se siente afectado en la vulneración de sus derechos fundamentales. ¿Y por qué la existencia del RAC? ¿Por qué si esto ya se viene viendo en el Poder Judicial? ¿Por qué necesariamente este RAC, este vaso comunicante, que lo traslade al Tribunal Constitucional? Este ente, el supremo intérprete de la Constitución, ha señalado que los procesos constitucionales de la libertad pertenecen a una tutela de urgencia, la tutela de urgencia satisfactiva, esto que ya vimos en entregas anteriores, y que a partir de allí lo que se requiere es un recurso rápido, sencillo y eficaz, y que por esta rapidez, entonces aumenta la posibilidad del error en la tutela de esos derechos fundamentales, o en la defensa objetiva de la primacía de la Constitución. Esto es lo que habilita, ante una sentencia denegatoria, la posibilidad de que sea el Tribunal Constitucional quien conozca el caso, no sin antes ser vía del recurso de agravio constitucional. El RAC tiene una regulación tanto constitucional como legal. En la Constitución aparece en el inciso segundo del artículo 202, cuando dice que el Tribunal Constitucional conocerá en última y definitiva instancia las sentencias denegatorias en los procesos de jurisdicción de la libertad. El Código Procesal Constitucional trata de dar un mayor aterrizaje a esto en el artículo 18, donde señala los requisitos de admisibilidad y procedencia, señalando primero que este RAC tiene que ser interpuesto por el demandante, luego que tiene que ser contra la resolución en segunda instancia que declare improcedente o infundada la demanda, y segundo, por último, en el plazo de 10 días. Esta regulación constitucional y legal parece insuficiente para el Tribunal Constitucional, quien en sendas resoluciones ha señalado que es su labor en pro de una óptima protección de los derechos fundamentales hacer una suerte de ponderación entre lo que viene a ser la protección de los derechos fundamentales a través de otorgar el RAC y la sobrecarga de trabajo que establece. Por ello, no contento con lo regulado en la Constitución y la ley, ha señalado, en base a su autonomía procesal, nuevas reglas para que esta procedencia del RAC no sea tan abierta, es decir, no baste que sea una sentencia que declare infundada o improcedente la demanda para que ya la conozca el Tribunal Constitucional. ha colocado una serie de filtros en dos precedentes constitucionales. En efecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 2877 del año 2005, crea el precedente vinculante Luis Sánchez Lagomarsino Ramírez, en los cuales establece dos filtros adicionales a la legislación para la procedencia del RAC. En primer lugar, lo que hace es establecer que los mismos requisitos que establece el artículo quinto del Código Procesal Constitucional para la admisibilidad de la demanda son los mismos requisitos para el recurso de agravio constitucional. Recordemos, primero, que se haga una referencia directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho supuestamente vulnerado. En segundo lugar, que no existan vías igualmente satisfactorias. En tercer lugar, que no exista litispendencia. En cuarto, que se hayan agotado las vías previas. En quinto, que no haya cesado la amenaza o violación del derecho fundamental o que éste haya devenido en irreparable. Sexto, que no se vean afectadas resoluciones tanto del Jurado Nacional de Elecciones como de la Junta Nacional de Justicia o se haya dado un conflicto de competencias. Y por último, que se presente dentro del plazo. Pero además de ello, esto es, de que aquellas causales de admisibilidad y procedencia de la demanda se importen ahora para el recurso agravio constitucional, en el mismo precedente, en segundo lugar, crea nuevas causales. Son las siguientes. La primera, se tiene que identificar de una manera evidente, de una manera manifiesta, cuál es el contenido esencial del derecho fundamental supuestamente vulnerado. En segundo lugar, que el Tribunal Constitucional no haya declarado manifiestamente infundada casos similares. Y por último, que el Tribunal Constitucional ya haya señalado en su jurisprudencia que esa tutela no corresponde vía RAC. A partir de allí, se pensó que el recurso agravio constitucional y sus causales de procedencia quedaban limitadas. Sin embargo, diez años después de esta sentencia, en otro precedente, 987 del año 2014, un proceso de amparo venido desde el Santa, va a crear la sentencia interlocutoria denegatoria, sobre todo en su fundamento 49, que señala lo siguiente. Solamente va a proceder el recurso de agravio constitucional, o mejor dicho, no va a proceder el recurso agravio constitucional cuando ésta carezca de una fundamentación, esta vulneración no tenga una fundamentación sólida, potente al respecto. En segundo lugar, cuando la cuestión del derecho contenida en el recurso no tenga una especial relevancia constitucional. Tercero, que la cuestión de derecho invocada contradiga a un precedente constitucional dictado por el TC. Y por último, que se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. Al final, este fundamento 49, donde determina, dice, la citada sentencia se dictará sin más trámite. Este último precedente, sumado al de Luis Sánchez Lagomarsino Ramírez, constituye causales nuevas de admisibilidad y procedencia del RAC, que se suma a lo señalado en el Código Procesal Constitucional y en la propia Constitución. Siempre va a estar en debate, siempre va a mover el avispero, aquellas circunstancias si es el Tribunal Constitucional tiene aquella capacidad, tiene autorizada aquella competencia para crear nuevas figuras procesales. En todo caso, si bien es cierto con esto, el Tribunal justifica con el exceso de carga de trabajo que puede tener por la cantidad de recursos presentados, llama la atención siempre que, mientras por un lado al RAC se trata de limitar su procedencia, por otro lado ha establecido causales para que, inclusive sentencias estimadas estimatorias puedan ser conocidas por el Tribunal Constitucional. Pero esto ya es lo que se conoce como el RAC extraordinario que será materia en el siguiente programa. Nuevamente, nuestra expresión de gratitud por vernos, por estar allí y siempre nuestro ruego, suscríbanse, difúndanlo, coloquen sus comentarios que la idea es hacer de la comunidad de Tribuna Constitucional una comunidad más amplia y que cada entrega sea mejor que la otra. Un fuerte abrazo a todos.